La tetera encantada Hace 50 años, un anciano médico rugal se fue a caballo hasta el pueblo. Ató su montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el anciano doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después el médico salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua. Y con una paleta de madera, que se usaba para revolver el contenido de la tetera, y las depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 500 dólares, todos los ahorros del dependiente. El médico le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir. Pero ni el médico ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El anciano médico estaba contento de vender estos objetos por 500 dólares. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trozo de papel y a una tetera vieja. Nunca soñó que su inversión comenzaría con una tetera que rebosaría de oro y un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladín. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. La vieja tetera y la cuchara de madera y el mensaje escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el médico nada sabía. Traté de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto que hizo que la tetera rebosara de oro. Esta es una historia de hechos, más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Echamos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres que se ocupan de cultivar cañas de azúcar y refinar y comerciar el azúcar. La vieja tetera consume, anualmente, millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio. La vieja tetera da empleo a un ejército de dependientes, tajígrafos, escritores y expertos en publicidad de toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. La vieja tetera ha convertido un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente cada negocio y casi cada residencia de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora todas las ciudades civilizadas del mundo, virtiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro de la tetera construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de Estados Unidos, donde miles de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de esta vieja tetera de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriantes historias de novela, en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. Yo estoy seguro de una de esas novelas por lo menos, pues tiene parte en ella y todo empezó no muy lejos donde el dependiente le compró el método de la vieja tetera. Allí fue donde yo conocí a mi esposa y ella me habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de aquella tetera lo que estábamos bebiendo cuando yo le pedí que me aceptara para lo mejor o lo peor. Sea usted quien fuere, viva donde viva y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, Recuerde, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que un vasto imperio de la riqueza e influencia ha surgido de una sola idea y que el misterioso ingrediente con el que el dependiente de la droguería, Aza Kandler, mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo y cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido.